muy buenas noches bienvenidos un día más al canal otra vez aquí está que no para darse el coñazo bien este programa se lo vamos a dedicar a Humberto que está en el hospital tiene una intervención y esto ya lo está pasando en el hospital así que bueno por lo menos por lo menos ya que no ganamos dinero pues por lo menos si le damos un ánimo pues que le venga bien y que se pueda recuperar como os pero tengo otros mejores deseos para todos los seguidores del canal decía benjamin franklin un desconocido del mundo decía vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tu bolsillo hostias es decir gasta en conocimiento que al final es lo que te va a poner donde tienes que ir bien esto porque lo digo porque hoy es día 5 último día de las ofertas que tenía con el curso de las ofertas que tenemos para la gente que quiera entrar en el grupo VIP de discord pero pero que pasa que como el que tiene que cambiar eso está esquiando el jodio pues esperaremos hasta el día 9 que vuelve y ese será el día que cambien los precios y lo quiten todo en medio entonces bueno pues tenéis bueno ahora lo vemos en un momento ya está por la parte vamos a ver porque ha preguntado a aldo gabriel ha preguntado por cómo obtener un aviso si el mercado baja mucho de repente y bueno pues os voy a dar una pequeña aplicación de móvil que os lo da y por otra parte en buena parte de las peticiones que habéis hecho que están bastante bastante bien quiero decir que cuando os aviso de qué el mercado puede tirar para atrás esa opción cuando aunque esté el mercado alcista es pero estoy la opción de cuidado donde nos tenemos que como digo yo coloquialmente asegurarnos el culo no no os lo digo el tema de la liquidez y esto solamente por 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 liquidez porque tenga liquidez sino por la liquidez mental vale eso es vale su persona no sólo más importante la salud de uno por cómo está el mercado que cae que tal te pega no vale la pena de verdad os prometo que no vale la pena y muchas veces por mucho que tengas invertido más vale coger salir y fuera si no estás cómodo con algo sal y busca el intervalo de tiempo en el que te encuentres más a gusto puede ser cuatro horas puede ser un día pueden ser intervalos semanales o simplemente un hall vale todas las formas que al final te deben ahorrar a ganar un porcentaje es el objetivo sea más o sea menos no importa que luego se va más arriba la cosa pues hay que más arriba no importa vale pero que la salud mental esté todo en su sitio y tener en cuenta que no hay que sobre tradear no hay que estar siempre dentro del mercado esto es súper importante tener en cuenta que el hall es el ahorro que vamos teniendo ahí vamos guardándolo para un futuro esperamos que bitcoin esté donde pueda estar y un trocito muy chiquitito muy chiquitito muy chiquitito pues nos dé una cierta independencia económica no libertad financiera porque eso no existe vale yo digo independencia económica porque siempre vamos a depender de un de un sistema financiero general con lo cual pues bueno una cierta independencia económica entonces qué más te da si vas a traer en el conselo con lo que vas a hacer trading vale que más te da no estar dentro es que ha bajado mucho y qué no importa si lo que importa es el diferencial al que tú entras y el que sales que más te da a comprar descansar y comprar bitcoin a 60.000 y venderlo 80.000 si tu mente va a estar mejor que estar presionado todo el día habrá compro en 43 mañana 20 52 pasado de vez en cuando para no pasa nada que especies o pariós o pariós si vas a encontrar un trading un trade seguro seguro y que luego que hay tropecientas mil criptomonedas así así hago de pronto que podamos traer a diario 500 o sea que todo si quieres ser un poquito exigente 50 tela tela entonces relájate y tener en cuenta que el mercado necesita sangre el mercado quiere sangre cuando estas cosas rebotan cuando ya el mercado y la gente está desesperada y en esta caída yo creo que muchos de vosotros hay gente más nueva que lleva menos tiempo pero muchos de vosotros que entrasteis en febrero marzo abril mayo e incluso gente que ha entrado después a lo largo de la consolidación que hizo en el verano antes de empezar a subir en julio ya tenéis una experiencia dentro del mercado ya empezáis a no tenerle tanto miedo entonces una caída de este tipo es un poquito tal pero pero toma de otra manera ya como que dices una persona ya subirá y se baja un poquito más bueno y mañana me viene la paga está postado pongo un huevito ahí paz y es un huevo de pascua y me salgo un conejito de pascua y podamos comer perdices es decir mejorar un poco la posición entonces creo que el mercado todavía le puede hacer falta un poquito de sangría sobre todo por los más nuevos porque son los que más sufren dicho esto vamos a ver hasta dónde podemos ir y de qué forma así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y además compra el curso de mi abuelo compra el curso de mi abuelo pues aquí lo tienes mi niña que me ha dejado una tecnología punta tecnología punta van dejado aquí para que llame por teléfono al ceo del toque en que vamos a ver a ver si esta semana podemos hacerle una entrevista mejor videoconferencia Coña tiene aquí lo vimos el otro día tiene claro tiene la serie flipas el telefonito última tecnología bien para hablaremos de ese súper mega toque en que puede gobernarlos a todos dentro de un ecosistema que yo creo que es súper interesante y os va a encantar bien cursos lo dicho lo dicho están en descuento en la página tenéis aquí por aquí abajo tendréis el link porque dentro de todos los links que hay pues con la página de cursos aquí está el equipo sharks punto bro y el canal vídeo discord a 96 pavos todo el año o sea ocho pavos al mes ya que es ridículo y bueno ya va el día 9 ya me cambiaré los precios digo yo bien importante bitcoin 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 que puede hacer que va a hacer que bueno que va a hacer no lo sabemos nadie que queremos que puede hacer eso es lo que intentamos adivinar yo lo he hecho esta mañana no lo veo con muchas ganas ha tenido que hacer esta pequeña caída de un 2 62 para que suba un poquito el volumen y ha sido un poquito la siguiente vez vela que es que ha subido el volumen así no ha bajado el precio si el volumen ha bajado entonces eso no es bueno eso ya no es bueno y bueno parece que ahora quiere decir vamos a a ver si sangramos a alguien creo que por lo menos por lo menos tendrá que volver a caer a los cuarenta y seis y pico vale esta zona de mínimos quizá aquí aunque yo pienso que irá un poquito más abajo buscando soporte ver dónde hace suelo y luego ya veremos cuando cierra ese gap la ilusión de que tenga que cerrar el gap nos han estado acostumbrando que todos los fines de semana estábamos cerrando prácticamente el gap quitando el fin de semana anterior que se queda un poquito abajo y al final hemos venido y lo hemos cerrado pues hace que también podamos cometer errores y entrar un poquito antes de tiempo de todas formas si entramos en spot no preocuparse si a visita se ha sentado en spot igual si estás jugando con una pequeña cantidad en futuros pues bueno pues ya sabes el riesgo que corres y esto es así no hay más pero creo que tanto esta zona como cualquier zona posible más abajo es una zona excelente para acumular a hold a largo plazo con lo cual cualquier trade que hagas en toda esta zona sea aquí sea aquí o se vaya un poquito más arriba y luego vuelve a caer es excelente vale para un un corto periodo de tiempo tampoco creo que vayamos a estar mucho demasiado tiempo antes de volver a venir a probar la zona de los 58 900 esta zona que tenemos aquí esta línea verde vale posiblemente entre a partir del 15 20 de diciembre podamos podamos estar por esa zona si el mercado acompaña vale todo esto de que depende de cómo abramos mañana el mercado como hablamos mañana el mercado entonces bueno como preguntaba gabriel aldo gabriel o abril aldo no se pone aldo abril pues aldo abril en qué narices de aplicación puedo utilizar para por lo menos la que yo utilizo vale para las alertas aparte de que puede utilizar trading view y puedo venirme aquí a la derecha pero si yo no tengo trading view o sea o no tengo un trading view de pago que me dé más alertas pues me voy al móvil y hay una aplicación que es la de la ftx vale ftx tiene dos o tres tres aplicaciones vale ftx que pone ftx antiguo blog folio vale pues esa ftx antiguo blog folio esa es la que os tenéis que descargar donde podéis poner vuestras carteras veis que podéis crear carteras ver la cantidad de bitcoin que tenéis poner alertas vale es decir quiero alertas o entonces por ejemplo a mí me mando una alerta cada vez que bitcoin baja o sube más de un 3% vale pum a mí me mando una alerta me sale y dice anda me ha bajado bitcoin esto venga pues vamos a ver hasta dónde puede bajar y le ponemos ahí una comprita o sobre todo para aprovechar esos momentos no no te enteras y tal y dices ahí va ostia se ha bajado de repente pues vamos a aprovecharlo ha subido de repente y y a lo mejor estás buscando un corto no lo sé da igual que sea bitcoin pues podéis poner alertas en cualquiera de las de las monedas vale es una aplicación que está muy muy bien yo la tengo desde hace muchos años y funciona de maravilla para sobre todo para tener el control de tu cartera y luego pone pues luego está la f la efe de x pro para tradea para hacer trading pues de los de los de las acciones tokenizadas de todos los tokens de bitcoin de tener de cualquiera de los pares cruzados que tenemos en efe de x y luego está efe de x punto us que es para los que estéis en eeuu vale que es para traer a los que tenéis cuentas de efe de x en eeuu están diferenciadas por aquello de la legislación y todas estas cosas entonces efe de x hace bien las cosas y no quiere meterse en líos con con todos los reguladores estadounidenses y bueno pues bien me parece me parece súper correcto lo que hacen bueno estamos en bitcoin en vaina se contra el títer en cuatro horas ha intentado pasar esta zona como no pasaba a venir a buscar dinerito la siguiente intenta volver a subir ha vuelto a rechazar un poquitito de esa zona vamos a ver esta vela de cuatro horas que acaba de empezar que ya media hora apenas qué narices es lo que hace de momento estamos seguimos en sobreventa pero claro está a la espera de la apertura de mercados eso es lo que está esperando a ver qué narices hace los futuros del cme taca 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 quiero ver algo de aquí esto es bueno esto es la volatilidad que hoy bueno pues ha sido pequeñita tampoco ha sido nada del otro mundo quiero ver ahí aquí la dominancia vale porque bueno se vino intentó tocar estos mínimos es que éste está así está bien está correcto y quieto hay eso es esto va esa nuestra línea vale no me gusta quiero cerrarlo a este cuerpo vale para ver a ver en qué punto puede llegar aquí abajo de momento sigue la misma caída que lleva de poquito a poquito poquito a poquito ha habido alguna mecha un poquito más grande y bueno pues ahí sigue todo está todo esto que caiga y lo que tarde en volver a rebotar pues puede ser movimientos que para algunas altcoins pueden estar bien hoy han sufrido un poquito más otras no tanto vale por ejemplo básica tensión toquen a esto bastante bien tengo aquí un poquito raro colocado esto no a ver si vamos a colocarlo bien porque si no no vamos a ver bien la tela con esto de colocar las pantallas colocar las ventanas es un tiene su rollo tiene su rollo pero bueno todo sea para que lo veáis bien entonces bueno la dominancia de bitcoin hoy ha recuperado un poquito vamos a ver qué pasa mañana y pasó para mí muy interesante lo que pasa el lunes martes para ver cómo está ese sentimiento de mercado no toda la que se ha liado con la nueva cepa variante o lo que sea del 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 bichín puede ser que al final de la semana que viene que tengan secuenciada ya el adn del nuevo y resulte que digan bueno pues al final lo que ya estaban diciendo los médicos de sudáfrica pues no es tan chunga si es contagiosa pero tampoco hace tanto las vacunas sí pero bueno una dosis de refuerzo quizás mejore contra esta o el suero ya lo tenemos y a partir de las vacunas que lleguen dentro de un mes ya van a empezar a ser y el mercado vuelve a hacer porque el mercado al final de año tiene necesita y quiere subir porque tienen que cerrar en momentos interesantes se tienen que cerrar hasta pero por otro lado el inversor bueno que ya haya hecho su año es decir lo que yo les digo muchas veces no podemos esperar en diciembre a coger todo el beneficio que no hemos cogido a lo largo de todo el año estos estos son carreras trimestrales y una carrera anual entonces si yo no he hecho los deberes a lo largo del año no corráis ahora no vale la pena dentro de poco vamos a resetear el año vamos a comenzar de nuevo no hay que presionarse y empezar a contar a lo largo del año que viene vamos siguiendo poco a poco esos pequeños triunfos nos iremos preparando vale porque el año que viene sabéis que viene el cripto invierno hablaremos del quinto invierno cuánto duró un cripto invierno es largo de narices es soportable si ya hemos vivido un par de ellos y bueno bueno tiene sus más y sus menos vale y procuraremos que la comunidad no sufra tanto porque es largo sobre todo es largo y tedioso o sea si se se hace largo tarda no que suba es lo del quinto invierno no os puedo ni imaginar porque además ten en cuenta que en estas grandes caídas que hayas como ésta incluso mucho más más profundas y las que son muy largas son las que se cepillan muy gollón de proyectos toda la mucha morra ya se la quita de medio que luego nace morra ya no cuando llega a la primavera otra vez no hace mucha morra ya pero bueno esa morra ya no se hace ganar dinero al estar alcista de todo pues es fácil simplemente montarte uno de los caballitos y tiki 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 y sube para arriba eso es bastante bastante sencillo lo difícil es ganar dinero cuando baja el mercado pero algo haremos que iremos viendo cositas porque algo haremos y sobre todo empezar a diversificar que es una de mis luchas me lucha a una de mis luchas es traeros un poquito aunque sea con acciones tokenizadas a esta parte del mercado que es un poquito más estable tiene un poquito de todo no pero bueno si empezáis a conocerlo a base de tokens pues bueno y además en un exchange cómodo que como sptx que hacéis así clic 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 puedes comprar 10 20 euros 12 euros 5 euros o dólares me da igual de una acción pues mola eso mola vale para mí una de mis preferidas que es biotech bueno a ver las tres farmacéuticas que hay que es biotech moderna y faiser para mí son son de mis preferidas junto con envidia y amd creo que es la cremita de la actualmente de las acciones tokenizadas porque bueno pues el recorrido que tienen también grayscale que además hoy se ha portado bastante bien está bien ha llegado a la media de 200 zona muy muy interesante y creo que es bastante posible que desde esta zona pueda empezar a rebotar pero de todas formas todavía vamos a ver qué pasa con el mercado vale si os fijáis tiene un movimiento muy similar es la caída de mayo la acumulación primera onda segunda tercera cuarta onda fallida pum para abajo vale está lleva el mismo camino que bitcoin entonces empezar a acumular un poquito de grayscale del fondo creo que es bastante interesante yo voy a empezar a ir dándole pues eso dice un hito de vez en cuando tal y es una forma de reinvertir es decir todos los beneficios que vas cogiendo de esas pequeñas acciones del toque el togo en ftx y si haces cruces de terión con dólar tal 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 de vez en cuando le metes cinco o diez pavetes y vas acumulando grayscales vas acumulando envidias vas acomodando modernas vale esto es para a lo largo de tres meses perles un color y parece una tontería pero es una forma de ahorrar generando beneficio muy 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 buena o sea que bueno yo os lo cuento y ahí está a mí me encanta es un mercado que me gusta bien en cuanto a las altcoins contra el dólar bueno farm está como está farm está muy mal vamos a ponerlas por porcentaje de cambio pérdidas rengala fiar atom y gala games gala games a ver en qué punto se pone yo creo que se va a venir a cerrar la mecha vale éstas se pueden venir a cerrar la mecha perfectamente y a partir de ahí ya rebotar sería una muy buena oportunidad da igual que que mejores tu posición con 10 dólares con cinco dólares si tienes una posición a lo mejor de 100 dólares si le metes 10 le está metiendo un 10% tu posición mejora bastante a la vuelta lo agradeces vale pasa lo mismo con las manas las manas las hemos vendido las hemos vendido muy bien esta mañana bueno esta mañana no ha sido ha sido ayer por la tarde en realidad noche después del vídeo entonces bueno bien vamos a esperar a ver hasta dónde quieren bajar para volver a entrar yo creo que la media de 50 puede hacer una zona de soporte dinámico y toda esta zona que hay aquí estos máximos de esta zona en 3 14 3 14 16 se ha ido 3 14 16 se ha salido al pi mira a ver si lo puedo 3 un poquito más bajo entre medias 3 14 61 juega con la dislexia mola bueno en la cuestión es que a ver si si bajo un poquito y le podemos meter ahí una enganchada buena buena igual que san san me encanta estoy entrando en ello igual me parece me parece brutal me parece me parece espectacular os dejo si queréis bueno ahora lo pongo vale voy a poner por aquí bajo el link de san para que presentéis se puede conectar con él con meta más como entrar es gratis y no hay que hacer nada simplemente podéis bajar el software construir cositas a que se le dé bien un poquito el 3d puede ganar dinerito en san vale lo sé porque sé que hay algún seguidor para que se le da de maravilla el 3d así que aprovecha machote porque tío tienes de verdad tienes ahí un potencial negocio con modelos 3d con el software que tiene evidentemente que la gente quiere que se venden que bueno pues oye está está muy bien muy bien a mí me gusta la idea vamos con las peticiones bueno vuelvo a recordar el tema de ftx blog folio vale la aplicación buscáis tanto la i para android como para como para el iphone también el iphone me va de maravilla vale levante 0 se suena 0 entonces bueno ftx blog folio recordarlo vale para las alertas vamos a empezar por bueno humberto que está en el hospital que es a quien le dedicamos el vídeo vamos a empezar por vamos a ponerlas por símbolo y luego ya vemos un poquito más si acaso por abax 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 bueno pues abax cumplió está haciendo un retroceso estamos en diario tenemos una línea verde puesta en el rsi será por algo seguramente efectivamente pues porque es un punto histórico interesante de rsi seguramente va a tener que bajar a esa zona lo que puede significar venir un poquito pues venir a cerrar esta mecha y quizás tocar la media de 100 vale a abax yo estoy acumulando lo también creo que es algo que va a meter otro pelotazo evidentemente ha tenido su subidón ahora tiene que hacer su retroceso y más con la que está cayendo el mercado muchas veces y sobre todo con las alco y pensamos que no pueden bajar mucho más y cuidado cuidado porque las alco y como te piden una buena baja del mercado pueden tirarse por esta parte inferior un montón de tiempo y desesperarte con lo cual a alguien en comentarios decía el otro día bueno pues se te conviertes en ese momento el inversor en largo plazo sí correcto sobre todo si no tienes liquidez positivos y ya es comparado en las partes bajas pues a medida que vas van luego subiendo pues haces una venta luego les hacer una compra luego es de una mente entonces gracias un poquito dinámico a mí es como me gusta hacerlo pero hay gente que prefiera hacer un swing trading o algo un poquito más relajado yo hago de todo un poco vale entonces claro para mí es bastante 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 dinámico el trading pero sí que es cierto que no pasa absolutamente nada si un valor de este tipo como a vax puedes puedes quedarte enganchado no pasa absolutamente nada porque yo creo que es es un es un caballo ganador es un caballo ganador y bueno pues habrá que esperar un poquito vale pero tener en cuenta que desde este soporte al que viene o la media de cien bueno la media de cien irá subiendo todavía un poquito y pues posiblemente se junten en esa zona hasta otra vez el tp2 estamos hablando un 55 por ciento es una auténtica barbaridad entonces es buen momento para acumular franco a bien en cuanto a vax eso o sea más para cosas no podemos decir hasta que no termine de hacer el retroceso tampoco podemos ver dónde vamos porque el retroceso de esta de este último movimiento vamos a ponerlo desde aquí desde el arranque vale justo termina aquí es su punto de finalización y si nos vamos desde el mínimo anterior vale termina en este otro punto vale un poquito más o menos un poquito por encima de la media de cien pero yo creo que se va a venir desde el arranque vale coincide perfectamente con la zona de soporte y es una zona no es la línea exacta vale entonces bueno yo creo que por ahí por ahí andarán los tiros lo veo bastante bastante 40 y si termina y si termina ahí vale luego vamos a medir la mecha desde la mecha posible objetivo en tp1 vamos a verlo se iría a la zona de los 177 tiempo ni para joler idea o sea no lo sé no lo sé ni yo ni nadie porque porque si el mercado se va el carajo en vez de hacer la media de cien de soporte dinámico puedes pensar de 200 y puede pasar tenéis que estar preparados para eso si no estés preparados para eso de verdad no pasa nada hay otros mercados que son más tranquilos y que se puede ir y otra cosa que pide es hnt hnt aquí está pata pum bueno 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 vaya vaya pedazo de vela quizá aquí ahora está haciendo invertida el mercado está temeroso tenía una cuña vale vamos a recordar está a ver a este canal paralelo que teníamos aquí pero éste está mal esto es en realidad es una cuña esto viene así es que hay veces que como lo malo de estar trabajando en en temporalidades cortas y temporalidades largas temporalidades largas siempre vale poner el logarítmico y cuando cuando trabajéis de cuatro horas para bajos quitárselo vale a no ser que estéis dentro del mismo análisis bueno creo que evidentemente los 26 46 26 y medio es zona de soporte bastante clara se ha venido la mecha a cerrar ahí quizás no llegue esta vez a tan abajo y se venga a la media de 100 o quizás sí y vuelva a tocar la línea de tendencia y como con esta que tiene una serie de zonas vale de soportes que son interesantes y bueno pues están yo pero está bastante claro o sea no falta a volverse muy loco 26 y medio puede irse más abajo si toda esta zona que tenemos aquí anterior de máximas vale puede coincidir un poquito por debajo de la media 200 si el mercado se tuviese que ir mucho más abajo pero para mí que la propia línea de tendencia y la resistencia horizontal toda esta zona de aquí este triángulo de aquí más o menos por cómo está también el rs y fijaros que sería una caída de este tipo de estos tres velas una dos y tres más o menos para terminar de cerrar un rs y abajo aproximadamente que lo mismo se nos viene a 200 si nos pega un mechazo aquí perfectamente lo puede hacer vale en la zona de 21 22 así que bueno vamos a ver vamos a ver qué hace está deshaciendo todos los tp es lo que tiene este mercado que una vez se lo cobra y otra veces no bueno javier pedía slp otra que tenéis bastantes también con el tema de los axis no sé cómo está porque hace bastante tiempo que no la veo perdiendo un 7% hoy es que ya lo dije cuando se vino estos mínimos históricos que los perdió a mí no me gustaba ni un pelo luego hubo gente me decía que no que más o menos en la zona de 8 centavos si era un toque en que podía ser viable yo en esta en esta en este momento abandoné axis vendí los axis preferir recuperar la pasta y dije bueno mira ya iremos viendo cómo va el tema de los juegos porque hay una mezcla entre juegos metaverso y demás hay una competición importante me gusta más la parte del metaverso que la de juegos por la parte porque en la parte del metaverso la de juegos es software es tal es un impulso del jugador vale está bien de hecho el xs va muy bien de hecho pienso que es el ep va a rebotar dentro de poco pero en el tema de metaverso tengo dos opciones de inversión y una es en el software que son los propios sobre el que vemos de los proyectos que hay los pues los maná etcétera etcétera o el hardware y me interesan las dos cosas y una va de la mano de la otra y cuando la noticia buena de una afecta también a la otra entonces me gusta un poquito más vale entonces bueno pero aquí creo que los slp se van a venir otra vez a cerrar la vela pues como le ha pasado prácticamente todo a lo mejor no la cierran del todo a lo mejor se van un poquito más abajo pero más o menos en esta zona porque ya está en una zona de sobreventa en la que no había estado prácticamente nunca en su historia prácticamente no nunca en su historia y vamos a ver el tiempo que tontea por aquí antes de rebotar pero bueno empiezan a ser la verdad es que bastante baratos para para lo que es slp que se puede ir otra vez y hacerse un cien por cien no hay más ni menos fijaros que la única zona de resistencia de donde está no tiene resistencia ninguna mira mira este punto de piboteca de aquí vale en 0 57 desde donde estamos ahora mismo al 0 57 ahí para ser exactos estamos hablando de un 51 por ciento con lo cual está muy bien está muy bien que puede bajar más sí vale pero si se nos va inclusive un poquito más abajo de proceso ese 20% que yo siempre digo de margen que bueno hasta hasta los 003 hasta los tres centavos bueno pues es decir tener una una táctica de compra comprar una parte aquí otra parte en un 10 por ciento negativo otra parte en un 20 o un poquito menos un poquito antes vale ello un poquito por encima de tres y luego cuando rebote pues ya empezamos a recoger beneficios en función de los beneficios es muy importante marcarse unos objetivos claros y tener una estrategia de objetivos yo tengo un amigo que coge y él compra y cuando llega un 20 por ciento vende automáticamente él pone la compra y al 20 por ciento la venta no se complica hablo en swing trade en traders traders largos de una semana a veces de 15 días a veces que una hora la os ha cerrado pues eso son coñas por eso cuando mete un mechazo pero no se complica que luego se va más arriba pues ha ido más arriba joska ha subido un 100% pues vale pues muy bien y que según termina ese trade coge el beneficio coge el capital y se va a otro y hasta que llega al 20 por ciento ya está bueno pues es lp eso es lo que tenemos venga a bax hnt slp body body nos pedía cílica a mí cílica ya sabéis que me encantan los antiguos del canal es la madre de las de fi ha venido fija los que teníamos aquí en 0 51 esta zona de soporte ha venido justo 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 a tocarla toda esta zona que tenemos aquí es bastante buena me gusta tanto contra el bitcoin como contra contra el disco yo pienso que tenía esta valorada en 500 por lo menos de 500 autos y para arriba vamos a poner esta zona aquí existen eso porque se ha ido ahí arriba y es esta línea justo la que la soporta a partir de aquí tendrá que bajar con el cuerpo tiene que bajar el cuerpo cerrar hacer un cierre más o menos en la zona quizás hacer un poco el tonto y a partir de ahí volver a rebotar mientras no llegue no vamos a a poder hacer mucho más cílica es una de las grandes para mí es por eso una cremita bueno injustamente tratada eso eso también entonces bueno pero muchas veces no es que a mí me guste el proyecto que yo quiera que ese proyecto una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que el mercado decide hacer con ese con ese proyecto el mismo par el mismo par contra de momento pintaban pinta la misma que todos vales decir en toda esta zona de soporte deberá de consolidar está en sobreventa vale total histórica además desde que estaba aquí abajo no estaba en no estaba tan abajo está en una zona que aquí rebotó fíjate aquí si rebotó y tuvo el rebote es importante es decir desde donde rebotó esa vez hasta arriba fue un 155 por ciento entonces yo creo que después de esta caída de las altcoins todas estas importantes van a meter un pepinazo que no vamos a quedar tontos a la cuestión es en qué momento si es que esa es esa es la clave decía alguien en comentarios bueno y en qué momento llega el que estuvieron baja y amigos es lo que todos queremos saber hasta que no se empieza a producir no lo sabemos y normalmente la primera torta nos la comemos absolutamente todos entonces bueno cílica de momento hay que esperar un poquito y creo que está toda esta zona entre los 25 céntimos más o menos son a centavos entre los cinco y los cinco y medio o seis vales toda esta entrada y si bajas esta zona bueno así bajas esta zona es la zona de 32 283 super mega compra para mí voy a yo que sé cada uno cada uno cada uno es un mundo javi nos pide nos pregunta qué tal ripple ripple y yo contesto siempre ripple lo que tiene es un juicio entonces claro la gente que haya pues eso podría comprar en todo este margen de aquí porque tuviese compras de estos máximos vale que hay una de las formas de hacer buenas pescas es cuando tú tienes un soporte más abajo dejas ahí una compra y te olvidas claro parece que tener evidentemente capital mente capital la liquidez no es eterna vale entonces bueno yo creo que ahora mismo veis este punto de pivote con esta zona vale que donde bote dibujado ya ahora mismo esta línea creo que va a ser la zona vamos a dibujarla de de soporte que con la que se puede trabajar con la que se puede trabajar para intentar construir una una nueva línea alcista de momento desde esta zona de soporte hasta la siguiente que era el soporte que ahora vamos a marcarla como resistencia vale vamos a marcar de línea a línea tenemos un 24 26 por ciento hay un 25 por ciento un 20 por ciento fácil de sacar en un rebote entonces bueno esa es la esa es la onda un poquito en la que trabajar que luego se nos viene estos otros mínimos donde hizo este doble suelo y salió el disparado bueno vamos a ver si buscamos un dibujo de este tipo en muchas de las altcoins veréis que hay una caída subimos y empezamos a bordear hasta que volvemos al mismo punto y luego ya salimos disparados con estos dobles suelos de hecho veis este dibujo que está haciendo bitcoin podría seguir bajando caer hacer un doble suelo y salir disparado a cerrar otra vez donde estaba vale esto eso lo que produciría es volver a la zona de los 57 58 esto en cuanto a ripel es que hasta que no terminen de caer poco podemos medirle vale javi que más tenemos xavi xavi nos pide cake a la amargura que me ha tenido un poquito mosqueta mosquetera pero bueno que se puede se puede joder al menos lo parecía fijaros que al final se ha venido a la media los soporte 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 vale y todavía creo vale que puede bajar a la zona de 9 y medio vale todo que es la zona de prácticamente de salida cualquier caída 9 y medio lo que va a generar va a ser un rebote brutal eso es lo que yo creo fijar que tenemos que buscar esto dobles suelos a lo mejor no es necesario y tira y sigue haciendo un doble suelo que aquí aunque aunque parece que dice que no si lo es y está vale igual que aquí aquí está 1 y 2 y para arriba 1 y 2 para arriba este tiene 1 y 2 para que esté más alto y para arriba vamos a ver qué nos genera aquí si nos genera otra vez un doble suelo que es lo ideal vamos yo lo voy a tener bastante claro con que tengo aquí acumulado tengo que comprado más arriba en toda esta zona y llamar que en su día vamos a ver vamos a ver qué pasa vale no todavía no podemos medir nada porque no estamos abajo yo creo que estamos abajo vamos a ver hasta dentro de un par de días hay difícil vale el pulpo salsero el pulpo salsero nos pide algo que queréis ver saber todos dónde coño va cardano madre mía que cabrón 7 fíjate al gorán qué guay que sea que se ha aportado yo estoy dentro de algo vale por si alguien le sirve de consuelo por la torta nos hemos pegado más que nada es esta estoy fijado desde desde aquí un poquito un poquito más pero bueno un poquito más abajo entre estos días pero bueno no importa o sea estamos ya casi casi vale pero todavía si es un 5% por debajo pues no mola pero creo que enseguida seguirá al tp1 y posiblemente al tp2 si el mercado fijaros cómo está cayendo el mercado cómo está todo muy rojo sin embargo al gorán está bien vale estas muchas veces son las que tenemos que estar viendo estar muy atentos y toda esta zona que ha sido una resistencia súper importante durante tanto tiempo y luego ha sido el soporte durante tanto tiempo esta línea vale hasta los 157 aproximadamente los tres pues todo este rango es un soporte está en él está tirando hacia arriba como lo empiece a pasar y pasa este máximo de los 195 pues se nos va a ir a los 240 pero rápido que pasa que de donde estamos en este momento en esta zona de soporte hasta la parte inferior del tp1 son 32 por ciento bingo y eso es lo que estamos buscando vale de forma continua menos yo lo describo y luego ya cada uno cada lo que le dé la gana pero bueno íbamos a cardano cada uno está sufriendo mogollón lleva mucho tiempo sufriendo y haciéndonos sufrir a todos y todas y todo el mundo mundial entonces qué pasa pues que toda esta zona veis estos apoyos que hubo aquí para papá parece que es donde quiere venir si se viene a la zona de uno evidentemente yo volveré a entrar a cardano para trading si se viene a esta zona para mí bueno a ver esta es una zona para hall perfecta pero bueno si se viene aquí pues será para hall y será para mientras tanto yo no voy a volver a entrar para aterrizar cardano porque me desespera me desespera entonces paso si estás en futuro si en futuros pues bueno cortos largos tal y vas viéndolo y más o menos en ese aspecto técnicamente suele ser bastante decente pero para swing trade y demás no no porque es que es demasiado tiempo dinero para entonces este canal que es el que acabamos de volver a entrar si no se recupera entre mañana y pasado vale otra vez la zona intermedia que hay entre los uno y medio y los 188 nos sigamos en la parte inferior muy cerca de uno y a partir de ahí bingo o sea a partir de ahí yo creo que estaría bastante bastante bien pulper y torr manu manu peria mina manu mina mina manu manu mina etéreo móvina mina pues no sé qué chico mina 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 dónde estás mira no tengo ya aquí mina no la tengo tampoco no puede ser tengo yo estoy seguro es más seguro es seguro no estoy de nada no estoy seguro ni de que voy a cenar qué raro que no tenga bueno no pasa nada pues una cosa una cosa extraña una cosa extraña mina versus títer para porque más estoy seguro que la e de que la he analizado en algún momento pero bueno esta zona de soporte más yo lo amigo por esto vale no miro y si a mí esto me da igual a mí me interesa esto la salida tenemos este punto de deflexión aquí apoyo aquí es donde se ha vuelto a venir puede necesitar irse más abajo a los mínimos históricos sí porque no está todavía en una sobreventa importante está en la sobreventa más importante de toda su historia pero claro como salió donde salió aquí no tenemos medición porque no existe necesitamos unos ciclos para hacerlo para verla yo la tengo metido entonces hasta que no pasan los 21 ciclos no empezamos a tener datos lo que resistencia tiene puesto esta zona de apoyos que hay aquí vamos a ponernos aquí en realidad es cada vez van subiendo no aquí es una línea ascendente pero bueno me interesa ésta me interesaría luego a lo mejor esta zona y este máximo entre claro es que aquí y luego hay que medir vale esto es un 12% o sea cuidado este para esta tontería pues es una pasta si desde aquí mañana empieza a rebotar pues fantástico si no yo me apostaría que se vendría se va a venir a los a estos mínimos un poco más te puedo decir porque tampoco tenemos mucho más vamos a medir este último impulso el retroceso que nos da y fíjate cómo nos da todo este margen pero nos viene a los 299 y la mitad del recorrido está en los 273 ya que se me dice que este impulso su objetivo de mínimos era ese inclusive inclusive vamos a ver si medimos este desde este máximo hasta este mínimo que es el último de verdad y nos dice bueno fíjate este sí que nos dice que estamos en él entonces puede ser que esto simplemente sea realmente stp 1 de que debía de caer y aquí haga lo que tiene que hacer para rebotar o con las dos opciones es que no es que creo que este impulso es más importante por volumen más que nada no es por ya no es porque sea más grande o menos grande sino por volumen es más importante por eso me fío más de lo que me diga este y también de lo que veo y del margen que nos queda de caída así que mina listo que listo así que bueno visto esto vamos a terminar con bitcoin que no sabemos qué está haciendo ahora mismo pues está paradito 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 esperando a que hablan los futuritos vamos a seguir lo vamos a ver cómo va cualquier emergencia yo creo que los 1 2 3 4 como la 4 ya ha sido fallida había alguien había alguien que me decía que sí si podíamos tomar a ver que yo recuerde esto como después de la caída después de esto pues es una especie de a b c y 1 2 el 2 la caída pero es que no es una cosa un poco rara me parece me parece un poco extraña todo esto no es un 2 raro entonces no yo no lo de momento no lo veo no lo contemplo no sé yo soy muy malo con las ondas de élite cuando cuando si tengo unas ondas que más o menos son claras y pero y sobre todo el contar las intermedias se me da fatal yo lo reconozco yo lo digo cuando algo se me da mal se me da mal y ya está entonces bueno eso si alguno de vosotros pues es más especialista en ello pues fantástico pero bueno de momento en cuatro horas estamos sufriendo bastante en una hora ha hecho una especie de banderita muy larga un estandarte está haciendo pero tampoco es capaz de romper hacia arriba es decir está esperando las medias siguen bajando y el precio se sigue manteniendo en la zona pero tampoco hay un volumen no hay no hay chicha ni chicha ni limonada porque porque se lleva todo el fin de semana esperando a ver qué decide el otro mercado con lo cual reflexión importante que bitcoin tiene su propio mercado y no depende de nuestros mercados y tal mentira bitcoin depende totalmente de lo que los otros mercados pase y lo estamos viendo entonces yo no soy partidario de esa teoría y mucho menos a día de hoy porque por un gran desconocimiento brutal de los mercados todavía sobre bitcoin piensan que bitcoin le tiene que dar cuentas a alguien o etéreum tiene que darle cuentas a alguien porque están ahí los desarrolladores y no es verdad no tiene que rendirle cuentas a nadie con lo cual si el mercado baja y baja además por un problema de inflación bitcoin debería de subir y no lo hace porque por desconocimiento porque todavía no está ese refugio de valor que el que creemos que será porque podría ser en un futuro si no hay otro otro ascripto que lo que lo reemplace evidentemente entonces bueno vamos a vamos a ver vamos a ver cómo evoluciona vamos a ver esta semana creo base una semana súper importante si veis el fin de semana pasado yo os dije que esta semana se esperaba para lo que esta semana que se cerraba yo hablaba de volatilidad vale y pues es un poco lo que lo que lo que hay lo que hay no sé lo que va a pasar esta semana tengo muchas dudas muchas 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 dudas creo que la mayor posibilidad más más probable es que nos vengamos a cerrar si no la mecha entera parte de ella porque no veo al mercado como como con ganas pero ya os digo vamos a esperar a ver los dos próximos días a ver qué narices pasa y qué oportunidades nos da el mercado yo por eso en la clase ya del otro día empecé a decir vamos a ir recuperando liquidez y si antes jugábamos con entre un 10 y un 25 por ciento de liquidez ya vamos a empezar a buscar jugar con un 30 por ciento al menos los alumnos que yo si de vez en cuando digo algo y alguien lo sigue pues pues yo simplemente lo que digo es lo que yo hago luego cada uno es responsable de lo que hace el día que alguien me venga a mí decir es que tú has hecho esto y tal lo bonito lo has hecho tú tan sencillo como eso es más si tú mañana me das 20 mil pavos para que yo haga así pum 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 y se pierden el responsable sigue siendo tú porque eres tú el que ha decidido hacerlo no lo voy a hacer evidentemente vale pero he estado muy atentos vale vamos a estar atentos y bueno pues si estáis en discord que o sea al cual los invito teclear y vamos resolviendo dudas así que chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y y y y